Buenas, usted hágame el favor explíqueme que está haciendo usted Usted tenía que hablar conmigo, usted esta no es su casa, usted es empleado Usted cancela la factura, le aparece una colilla No señor, entonces me robaron la copa No sea pendejo usted No tiene por qué tratarme de pendejo, yo estoy cumpliendo con mi deber Si usted tiene alguna queja, no bájemela vos, si usted tiene alguna queja No, 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 no Suélteme, suélteme A mi me suelteme, ya me tienes el celular No, ya Abuela, yo te voy a ir a una baña, este abanico que es bueno No parecen las turbinas esas de aviones ¿Qué pasa? ¿Ah? Ay, yo manté arreglada allá arriba donde el señor este en la calle los cachacos se mantiene arreglada, barinco este bebé, mire. ¿Sí? ¿Cómo pedo? ¿Usted no es el medio de la abuela? Ah, sí, usted no es el medio de la abuela. Esas son las m****** ustedes. Ya van a dañar un momento. Ah, yo no se el medio de la abuela, compadre. Si no, ¿sabes nadie? Bueno, yo. Sí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pasó uno. Ajá. Prenda un bombillo ahí. Prenda un bombillo ahí. Está apagado, se está prendido ahorita. No, 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 no. ¿Se acuerda algo abuela? Uy, ¿qué está pasando aquí? Me voy a mirar a ver porque no tiene por qué decir... Buenas. Buenas. Usted hágame el favor, explíqueme qué está haciendo usted. La señora Ruby Ariza. Sí, ¿por qué? Tiene consumo... Algún problema, algún problema. Claro señora. Tiene consumo de energía sin facturar desde el mes de diciembre. ¡Ay! Tiene orden de corte. Un momento, que yo pago mis servicios. Yo pago mis servicios. Sector 1, manzana 8. Puede ser manzana 10, pero yo pago mis servicios. Bueno, revise, revisa los servicios y se dará cuenta que lo tiene cancelado. Usted tenía que hablar conmigo. Usted no es su casa. Usted es empleado. Más no tiene por qué llegar a usar. Escúcheme, revisa su servicio y no lo tiene cancelado. En la empresa no se encuentra cancelado. ¿Cómo que no? ¿Entonces usted lo pagó? La abuela Sartan. La abuela Sartan. Mire, no está facturado. Ah, no. No está cancelado. Cuando usted cancela la factura, le aparece una colilla. No, señor. Entonces, me robaron la casa. Vea, bájenme la voz. ¿Qué? No se apelé usted. No. Doña, me respete. No tiene por qué tratarme de pendencia. Yo estoy cumpliendo con mi deber. No sé. Si usted tiene alguna queja. No, bájenme la voz. Si usted tiene alguna queja. A mí no me apelé la voz. No. Yo le estoy gritando la voz. Yo le estoy gritando, hermano. Le estoy explicando. No, no, no. Pero usted tiene que bajar la voz. Respeta. Papi, este es un procedimiento. Disculpa. No, no. No, no. Vea a ver, mijito. Vea. Bueno, mira. Yo le estoy explicando el procedimiento. Tiene un recibo. El cual no ha cancelado desde el mes de diciembre. ¿Qué le toca hacer? Acercarse a la oficina. Cancelar en un punto de pago. O acercarse. Si tiene alguna queja en la oficina. ¿Y usted por qué no vino a Mochar? Porque a mí me manda la empresa. Ah. Directamente le estoy diciendo. Tiene orden de corte. Es decir. Usted le pagan para hacer el perjuicio uno. Usted tiene que pagar, doña. Tiene que entender que se tiene que pagar. Que no está viendo. No está viendo que no tiene la colilla, doña. Mire, vea. Usted. Usted no tiene gafas. Colilla tiene, pero usted. Le estoy explicando. No tiene la colilla de pago, doña. Mire, madre. Aquí tiene que tener una colilla de pago. Cuando usted paga, a usted le ponen una colilla de pago. No. ¿Cuál es colilla? Porque yo fui y pagué mi servicio. Bueno, vaya a la oficina. Vaya a la oficina. Vaya a la oficina. ¿Por qué le dice a mi abuela que si tiene gafas? ¿Qué hace que le está diciendo que es ciega? Ahora usted me paga. Ahora, ¿por qué le estoy explicando y no me entiende? No, no, no. Usted ya está faltando. Usted me está faltando. No sea grosero que yo le estoy explicando el procedimiento que usted tenía acá. Le estoy explicando. Pero no la grite. Yo le estoy gritando. No la grite. Usted es el que está gritando. No la grite. Usted es el que está gritando. Ahora porque son un poco bien inviertos, señor. Yo tengo que que usted te voy a ver. No, 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 no. Vaya. 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 Madre, suélteme. Madre, suélteme. Madre, suélteme. Ven y ahí que vamos a llenar hogar. No, no, no. A mí me sueltas, mago. A mí me sueltas. Ya me tiene eso ahora. A mí me sueltas. A mí me sueltas. Es gallito fino, pues. Yo no puedo con el servicio. Pague si quieres que le ponga este sitio. Claro. No está pasando. ¡No está pasando! ¡Ay! ¡Pendeos! ¡Pendeos! ¡Qué le va a la mierda! ¡Joder! ¡Élke! que va a venir que porque se ve tiene 3 camas, 3 camas, mamón, dame la luz. Mira, madre, yo solamente cumplo con mi trabajo. Debe bola para ti. Que con la tierra no se juega. Debe bola. Ya la pongo, pero te deja hacer mi trabajo. Me puede lo trucuto ahí. Me puede lo trucuto ahí. Me puede lo trucuto ahí. Ponga la luz para irse. Mira, como me dañó. ¿Cómo me dañó? No, problema es que usted tiene que pagar, doña. Usted no se agamó. No se agamó, que es un empleado, que es un empleado. Doña, doña, ya, ya. Yo le pongo el servicio para allá. Es que te moja de eso. Prétenme una toallita para sacarlo. Oye, si me detrás un punto ahí. No, 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 ponga la luz para irse. Vea, yo. Te voy a tapar una multa. Te voy a tapar una multa. No. Es más, no voy a decomisar la moto esa. ¡Aaah! Abuela, abuela. ¡Déle por el coco, abuela! ¡Déle por ese coco! ¡Déle por ese coco, abuela! Ponte la luz, ponte la luz. Vamos. Ponte la luz. Entra, ya llegó la luz ya. Ya llegó la luz. Ya llegó la luz. Hola ya, soy Carlos. Yo le voy a hacer sinceridad, ya me pregunto. La luz no está cortada, venga, mire. Alza los tacos ya. Levante los tacos, que ahí es luz. Esto es bueno, bro, eh. El de la broba es una... Pero, Tony, abuelo. No, 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 no. Dale duro, abuela. Dale duro. Dale, abuela, mire, y Manuel también es... Pero, abuela, es que nadie se llama, abuelo. Pero, abuelo, es que nadie se llama, abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Este es el buraco, me falta que lo se llama. Mira, a ver, Mauricio, abuelo. Yo, que hirrda. No, no puedo decirlo. Este yo soy... Bueno, ya ven acá, al final y al cabo, tiene el Tommy. Y al final y al cabo, tiene el tu paisaje. Fua.